Joe, cuéntame, ¿qué son, cómo se llama el instrumento que tú tocas cuando estás en el escenario? Bueno, eso nosotros le llamamos la clave. Precisamente tiene su nombre muy bien puesto. Se llama la clave musical, puesto de que ella es la que va marcando. Todo ritmo musical, no importa de cualquier influencia mundial, siempre lleva un marcante, un patrón musical, un patrón rítmico, perdón. Y es la clave. Nosotros en nuestro estilo la utilizamos en lo bailable. Entonces nosotros la tocamos. A medida que va bajando el ritmo, a medida que el ritmo se va haciendo más lento, pues la clave también va poniéndose más lenta. Por ejemplo, en el ritmo europeo. En el ritmo europeo digamos que es un rock. Entonces la clave iría, ya, 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 ya. Nosotros utilizamos la clave en influencias hispanas, ya que incita a la gente a bailar, incita a mover las caderas. ¿De dónde es la clave? La clave es originaria del África. La clave que los africanos no la han sabido utilizar hasta el momento, o sea, la dejaron más bien a un lado. Y nosotros los latinos la estamos utilizando desde hace cien años o para acá, se está utilizando la clave. Y todavía es el momento que muy pocas orquestas la utilizan en actuación. ¿Se creía que la clave era solamente un instrumento que utilizaban en el son cubano? No, el son cubano se destacó por ser uno de los primeros que se dio a conocer en el mundo. Pero la clave siempre ha sido utilizada hace unos cien años para acá en todos los países de habla hispana. Nosotros en Colombia hemos utilizado la clave en el porro, en la cumbia, en el chandé, en el garabato, en la puya, en el merengue vallenato, que es muy diferente al merengue dominicano. También lo hemos tocado en un ritmo que se llama buyerengue. También hay un ritmo que se llama mapalé, que muy poco ha sido trillado en el mundo y que nosotros estamos dando a conocer también.